Síguenos en Instagram, arroba cara de verga pty ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No te vuelvas loco otra vez No olvides que el año pasado estábamos en una maldita cárcel, ¿recuerdas? Tú recuerdas Yo ya me olvidé Hay que ser feliz con lo que quieres Tú seas feliz Yo quiero lo que me merezco Así que es lo que te mereces El mundo, chico Es lo que hay en él Estuvimos aquí Aquí nos quedamos Estamos aquí Hasta el fin Que estamos aquí Nos quedamos Estamos aquí Hasta el fin Chico Chico ¡Gracias! 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 Y se puede saber por qué no tienen documentos de nada los... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sympathia vala, sympathia vala, sympathia vala, sympathia yzyhhhhhh ¡Suscríbete al canal! 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 paleta quiero llevármela hasta que amanezca ayahuasca masca una gomita de masca no bebo teman al azar mi mano en tu culo va a tatuar me tiene en un viaje loco cuando tu culo toco descubrí que en la oscura para mi corazón no me gusta tu estás bien loca y me quieres siendo loco yo moría por amor ahora vivo por tu toro 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 oh, so you the man who come to sweep the yard yard man I like that broomstick you carryin yes baby, I like it oh, so you the man who come to sweep the yard yard man I like that broomstick you carryin yes baby, I like it I want you to take a broom And see my yard Your bed, that brush is good Or we go for a bar Don't give me no shocker thing I'm all day and night I have them satisfactor Your bed, I do it right One, two, eight, and four And we're here Here we go Here we go Here we go Here we go I'm all day and night You can't see me I'm all day and night You can't see me You can't see me I'm all day and night Necesitan a gritar, suben a toda hora, toca la lucha y un can, el mundo va a estallar, yo quiero estar tranquilo Es mi situación, una desolación 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 Y la marcha de la gente, la gente se va a vivir en el mundo Haciendo a la gente, a la gente se va a vivir en el mundo Vuelan, 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 vuelan ¡Gracias! Hola, 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 hola JG Hola, hola, hola Lonely in the mornings when you're gone Happy in the evenings when you get along I just want you with me all the time Isn't too much to ask that you'd be all mine I just want you with me all the time I just want you with me all the time Por esta veinara Para una 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 veinara Por esta veinara Su voz parece mundial Mira, yo creo, yo creo que tú sepas que Ya todos te tenemos discernida Ya todos sabemos cómo tú eres Por qué no importa Te estamos dando corre Que fluy Porque por la bajada Tú estás bien bonita Y nita y nita y nita Y to, 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 to. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Ay, ay, qué divina luxuria. Tus labios de cera se apoyan en mí. Como el rocío se apoya en la flor más bella. Divina luxuria, yo siento tus manos que tocan. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.